La semana con quienes cumplieron gestiones hasta ayer me indica que es necesarísimo hacer rectificaciones urgentes para correr situaciones que han lidiado con lo caótico y que posiblemente constituyen el estilfarro o la equivocada destinación de los dineros del pueblo. Consecuente con ello, se impone una revisión cuidadosa de la contratación de obras y de otras decisiones absurdas e irresponsables. Hace ya cinco años, todos los habitantes de Chía fuimos víctimas de la más grande defraudación registrada en la historia de este municipio, cuando cinco empresas, empresas y las condiciones económicas se apropiaron con la anuncia del gobernante de turno, el más sagrado recurso de la comunidad, como es el agua. Desde entonces, me propuse gestionar todas las acciones legales posibles para que la prestación de este servicio volviera a ser Chía. La tarea no ha sido fácil, ya que Hidros ha utilizado los recursos que cancelamos los usuarios en las facturas para pagar abogados que entorpecen relaciones judiciales. Sin embargo, contando con un equipo de asesores altamente calificados y trabajando sin descanso, hoy puedo contarle a la comunidad que las demandas se encuentran a puertas de concluir con sentencias, las cuales esperamos que le devuelvan a la comunidad el derecho a manejar una empresa de productos concluidos. Solo así, nos ganaremos reducir tarifas y ante todo, evitar que las familias de Chía sean timadas por las facturas costosas e impagables que hoy nos reviste a Hidroschía. Como lo prometí en el programa de gobierno, en Serchía tiene que ser recuperada por su negociación fuera de entrada infame de un patrimonio comunitario conseguido durante años de esfuerzo. Con esa empresa en nuestro poder, vamos a dar cabo la ejecución de otro punto del plan de acción en el sentido de que todos los habitantes tienen derecho a su bota de agua a tarifas más bajas que las viejas hoy porque se enamoraron de ese bien público.